Música Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaroc.com 3 gráficos, rápidamente vamos a ver primero Ives 35, 90 minutos, hemos subido en análisis hace un ratillo, un momento y zona clave 8.930 sería más o menos la base del canal si le queremos dar hasta 8.900 como tope por debajo de ese canal en principio señales de debilidad y señales que nos podrían llevar como poco a la zona 8.800 que sería la zona clave solamente se evitaría el riesgo ahora en el corto plazo si antes de la 1 y media a las 2 de la tarde volvemos a recuperar y retomamos la zona de 9.000 puntos ahora mismo estamos justo en la mitad en estos momentos cuando estamos hablando 8.970 tenemos el Ives 35 ya digo 8.930 por abajo 9.000 por arriba, gráfico en pantalla barra que estamos haciendo ahora indicador entrando a negativo cierra la 1 y media el indicador con lo cual si antes de la 1 y media no hemos recuperado los 9.000 tendríamos señales de peligro peligro que se confirmaría por debajo de 8.930 más gráfico en pantalla de futuro de DAS y futuro de Ives 35 con los indicadores que seguimos DAS tranquilo positivo, ya comentamos ayer Ives negativo ha empezado con esta mañana positivo y para que vean que no siempre funciona evidentemente hay veces que el mercado se gira esta mañana se ha girado ha entrado en positivo en la zona 9.050 y ahora entra en negativo en 8.970 no sabemos si va a caer o no pero si nos dice cuidado, cuidado, cuidado hay peligro si eso lo sumamos a los niveles técnicos que estamos siguiendo en el Ives 35 blanco y en botella de manera por debajo de 8.930 habría cierto peligro por último gráfico del futuro del Eurostock ya comentamos el otro día la opción a tener en cuenta en análisis o en el Ives 35 lo normal lo que nos gustaría a nosotros hubiese sido que hubiese sido seguido subiendo pero evidentemente lo más normal era que se diesen cesiones de manera que tenemos el gráfico que ya mostramos el otro día en análisis y que estamos siguiendo que colocamos el posible escenario de seguir subiendo en vertical que no era el más normal o el de ver cesiones que pintamos ahí con esas rayas en busca de la directriz alcista por donde pasa la directriz alcista zona de 2.980 de manera que mientras no se perdiese esa zona no se perdiese esa directriz alcista lo normal serían cesiones para intentar seguir con el camino alcista de manera que sin más Juan Carlos Costa desde costaroc.com ¡Gracias!